Ahí tienen a las campeonas europeas, subcampeonas mundiales, Gemma Mingual y Andrea Fuentes, se salen a la piscina en busca de lo que puede ser un día histórico para la natación española. Van a interpretar ese flama, esa ópera rock de Michael Lems. Tienen un ejercicio muy difícil, sobre todo muy complicado en el aspecto de control de la respiración. Sí, evidentemente, veréis que el otro día, ayer, precisamente nos dijo una entrenadora que era el ejercicio más completo de toda la competición, porque tenía un componente técnico muy fuerte y a la vez artístico. Esta es la figura más complicada, ¿no? Se entra muy fuerte. Esta primera que vais a ver, concretamente, dura unos 30 segundos. Empieza ahora. Se van desplazando por toda la piscina. Todavía no han salido. A respirar, vaya. Muy bien esa primera figura, bien comienzo. ¿Veis la imagen de las piernas? Es mucho más sólida que la de las chinas, que eran las anteriores. La velocidad también. Incluso la expresión, son como más maduras, lleva ya Andrea nadando. Sin discutir la dificultad de la coreografía. Por ejemplo, la figura que vamos a ver ahora. Es muy rápida y acompaña mucho con la música. Muy bien sincronizado, especialmente ese final. Ahí va bien un bus, que es un elemento de altura. Muy bien, muy alto. Cuanto más alta salgan las nadadoras, más puntúan. Muy bien, muy bien. Muy bien. Es como juegan, ahora han hecho un cambio de imagen en la cara. ¿Veis? Es más agresivo Ahora empieza lo que nosotras llamamos la parte lenta Son movimientos mucho más extendidos Un poco más lentos Vemos cómo juegan con la mirada Una figura doble en parejas Que acaba con un giro Muy bien Y ahora se decida a realizar la parte final Que es la más difícil La más agresiva Vemos como otra vez la expresión de la cara Con los agresivos Los movimientos son mucho más fuertes Y se preparan para la última figura Que es muy larga también Muy bien ese final Genial Muy bien, enhorabuena a Gemma y a Andrea Excelente el ejercicio Vemos a las entrenadoras La nota resatisfecha Laura ha pasado aquí muchos nervios A la posición La verdad es que se iba contando la coreografía Vamos a ver las notas Ayer las españolas sacaron un histórico 10 En la impresión artística Notas de 9,9, 9,8 En el pelo de punta Laura Es que es muy emocionante Cuando ves pasar todos los entrenamientos y todo el proceso Piensas, ya ha llegado ese momento Todo el año entrenando Pues para estos 5 minutos dedicados A todo el público A toda la gente que nos está viendo A todas las familias Y especialmente a ellas Y al entrenador a la tarde Han venido muchos deportistas españoles Los tenemos aquí delante En nuestra posición Algunos de ellos Nos han querido perder este día Que puede ser histórico y glorioso Para la natación española El trabajo ya está hecho Ahí tienen a Andrea y a Gemma Un día especial Especial para Gemma Puede estar ganando sus últimos Juegos Olímpicos Esta mujer Que en Eindhoven Logró esas 4 históricas medallas de oro 6 medallas se colgó En el último campeonato del mundo Vamos a ver las notas ¡Wow! Ahí está 9,9 en el mérito técnico ¡Súper bien! Muy bien Notas en el mérito técnico Vamos a ver el artístico ¡Más así que nunca! Sensacionales Bueno Un 10 le ha dado Graupera Tensi Graupera Vuelve a repetir ese 10 España La impresión artística Las mejores notas de siempre Para las españolas En este gran ejercicio